Miren las cámaras listas, miren la memoria lista. Me ha emocionado muchísimo esta ceremonia, me ha emocionado muchísimo porque el faro representa para mí también una gran metáfora, además de una gran lección, una gran metáfora, la de que cuando quiere uno hacer cosas aún en medio de la basura, aún en medio de la podredumbre, aún en medio de lo que está desechado, se puede y se puede en grande. Y eso es el trabajo que han hecho el equipo comandado por Benjamín y que les agradezco muchísimo. No tengo yo más mérito que haber autorizado, que haber estado de acuerdo con la imaginación de Eduardo Vázquez de echar a andar este proyecto. Yo dije que sí porque me deslumbró cuando me lo contó, porque me lo contó tan sabroso que se lo creí y lo echó a andar. Y bueno, yo era el director, era el que podía decir sí o no y claro que dije que sí porque me deslumbró y me sigue deslumbrando y me sigue emocionando muchísimo. Nos vamos. Hago una caravana a las personas que estoy echando ya tanto de menos. Y digo adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!